Dos años en la institución llevaba a la funcionaria de la Armada, que por causas que son materia de investigación, se quitó la vida al interior de una dependencia de la Gobernación Marítima de Puerto Montt. El capitán de Puerto de esta ciudad, Sergio Wall, entregó detalles de lo ocurrido, señalando que existe conmoción porque se trataba de una persona que cumplía de manera eficiente su labor. La marinera Ana Carrasco presuntamente se habría quitado la vida con su arma de servicio, previo a una salida a patrullaje. Desconocemos por qué lo hizo y no tenemos ningún antecedente al respecto. Lamentamos profundamente el hecho y acompañamos a los familiares en su dolor. ¿El hecho ocurrió acá en dependencias? Ocurrió en dependencias de la Gobernación Marítima de Puerto Montt. ¿Y no había dado muestra, capitán, de ninguna afectación? Ninguna muestra de nada. Lamentamos, era un excelente profesional y excelente compañero de trabajo. La marinero primero Ana Paula Carrasco Godoy tenía 22 años y era nacida en Villarrica. Hasta altas horas de la noche, el personal naval se mantuvo en dependencias de la Gobernación a objeto de tomar contacto con los familiares y hacer los trámites de rigor. La Fiscalía Militar está encargada de llevar adelante la investigación y de esta manera establecer que otros hechos rodearon este suceso.